Ok, muy buenos días chicos, vamos a entonces a iniciar mostrándoles la guía de trabajo que tenemos para este tercer periodo, grado séptimo, la cual es una guía interactiva que vamos a trabajar, está elaborada en una aplicación en la cual ustedes van a tener la posibilidad de verla y de trabajarla de forma interactiva, quiere decir que van a ver las imágenes en movimiento, los links que vamos a utilizar están allí, entonces pues yo ahorita les voy a compartir a través del grupo de WhatsApp el link de la guía interactiva para que la tengan ahí siempre a mano. También les voy a compartir esta misma guía en PDF para los que de pronto la quieran imprimir y tenerla ahí lista porque hay algunas actividades de la guía que se llenan ahí mismo, entonces pues ya les voy a mostrar para que más o menos tengan ahí una idea. El título de nuestra guía es Adventures Around the World y este título nos invita a que tengamos una aventura alrededor del mundo. Significa con ello que vamos a recorrer una serie de países, de lugares en los cuales se habla inglés y vamos a conocer cosas relacionadas con esos sublugares. Entonces, este es el título de la guía de este tercer periodo, Adventures Around the World, Aventuras Alrededor del Mundo. Esto, qué pena interrumpir, es que a mí se me dio el computador, entonces este periodo vamos a trabajar con Jenny Aligi. Vamos a trabajar con la guía interactiva en un programa diferente. Yo les voy a enviar el link para que ustedes la tengan, es la que les estoy presentando en este momento. ¿Listo? Les voy a explicárselas. Igualmente es la misma guía en PDF que también se las envío, solamente que aquí en esta aplicación que se llama Flip Snack, aparecen las imágenes en movimiento y aparecen también los links listos, activos, para poder enviarlos allá al lugar en donde deben hacer las actividades. Entonces, por eso es muy importante tener esta guía interactiva. En la guía, ustedes van a tener la posibilidad de pasar ahí las hojitas, como si fuera un librito interactivo, ahí las van a pasar, y si se dan cuenta, pues la guía tiene seis hojas, no más, no es muy larga, y consiste en que al final de la unidad ustedes van a tener la capacidad para poder hablar sobre los viajes, van a tener la capacidad de hacer una guía de turismo sobre países en donde se habla inglés, y hablar de los lugares para visitar y de la cultura de esos países. Como metodología, todo lo vamos a hacer en clase. No vamos a utilizar Genialist, sino vamos a utilizar esta aplicación en donde está la guía en forma de librito. Yo les envío el link. En cada clase vamos a ir desarrollando una por una las actividades. Como tenemos para este periodo, clases sincrónicas siempre según el horario de clase. Entonces, nos vamos a ver más. Por eso, todas las actividades las van a hacer conmigo durante la clase. Tan pronto como finalice la clase, usted me debe enviar una foto de lo que hizo en la clase en su cuaderno. Todo lo hacemos en el cuaderno, y cada vez que termine la clase, usted me debe compartir sus evidencias del trabajo. O sea, la guía la van a ir haciendo conmigo poco a poco. Por eso les digo, tengan cuaderno, lapicero, todo a mano, porque vamos a ir haciendo todo en clase. Apenas se termine la clase, de una vez me van enviando todo. No voy a trabajar con portafolio este año, que al final del periodo me lo envían. No, cada vez que terminemos clases, de una vez me van enviando lo que vayamos haciendo. Ese es el cambio que tenemos en la metodología para hacer que cada uno de ustedes, pues, ingrese a la clase, trabaje en clase y de una vez haga las actividades. No van a tener tareas porque todo lo hacemos en clase. En clase. Si tenemos una exposición, en clase se tiene que hacer. Si tenemos algún video para verlo, vamos a ver acá. Si hay que hacer alguna actividad, todo lo hacemos aquí. ¿Listo? Todas las actividades se van a enviar a través del grupo que tenemos de Classroom. Perdón, de WhatsApp. Necesito que todos estén en el grupo de WhatsApp Inglés 7-1, porque solamente a través de WhatsApp voy a trabajar este periodo. No vamos a utilizar Classroom. Vamos a utilizar el WhatsApp, porque es más inmediato, más rápido. Usted terminó, le tomó la foto de su cuaderno y me la envió por ahí. Todo al grupo de WhatsApp. No a mi WhatsApp personal, sino al grupo de WhatsApp para yo poder revisar en la tarde lo que me hayan enviado y poner las notas en mi planilla. ¿Listo? Todo lo vamos a hacer por WhatsApp. Vienen cinco sesiones de clase con más o menos unas actividades bien chéveres, planeadas para que aprendamos, en las cuales vamos a ir desarrollándolas poco a poco, ir trabajando poco a poco. Ahí está la sesión, bueno, la sesión uno se llama planeando mi viaje, planning my trip. La sesión dos se llama at the airport, en el aeropuerto. Todo lo que tenemos que aprender de qué tenemos que hacer en el aeropuerto. Accommodation, places to stay, o sea, acomodación, lugares en donde alojarnos. Vamos a hablar de hoteles. Vamos a hablar de historias de viaje. Vamos a hablar de amazing trips. Vamos a hacer viajes interesantes, diferentes, distintos. Luego vamos a trabajar el tema de gramática, que es una comparación entre el pasado simple, que vimos el periodo pasado, y el pasado continuo, que lo vamos a ver en este periodo. Pasado continuo. Este es el tema de gramática. Vamos a hacer un proyecto final muy interesante, el cual consiste en un video que ustedes deben proporcionar. Para seleccionarme a mí, para yo seleccionar los mejores, para poderlos publicar en el día del inglés. En septiembre, todos los años, los profesores de inglés hacemos un English Day. Para este día del inglés, necesitamos que todos nuestros estudiantes nos envíen esa actividad, ese video. Del grado 7-1, tengo que escoger uno o dos, los cuales sean los mejores para poderlo transmitir en un Facebook Live, que siempre hacemos, celebrando y conmemorando el día del inglés. ¿En qué consiste ese video? En que usted me debe hacer un video muy chévere, en el cual usted va a hablar acerca de, va a dar un tour por un lugar, por un país, en el cual se hable inglés. Entonces, nosotros ya hemos planeado una guía en Genial, en donde tenemos asignados los países que le corresponde a cada grado. Entonces, yo les voy a mostrar a ustedes ese, esa, ese qué, ese, esa programación que tenemos. ¿Ya lo están viendo? Dice English Day. ¿Me confirman si lo están viendo? Sí, señora. Sí, señora, profesor. Para este English Day de este año, que es en septiembre, se llama Tour de World at Santiago Vila Escobar Travel Agency. Significa, recorra el mundo en la agencia de viajes Santiago Vila Escobar. Vamos a hacer el día del inglés pensando que nuestro colegio es una agencia de viajes y que ustedes, nuestros estudiantes, son unos agentes de viajes que ofrecen y que dan guías turísticas a las personas que deciden viajar. Entonces, aquí dice que tú eres un agente de viajes que trabajas en la agencia Santiago Vila Escobar y como un agente de viajes, pues, vas a dar una guía turista a tus clientes. Esta agencia de viajes es una compañía la cual va a recorrer países en donde se habla inglés, solo países donde se habla inglés. ¿Cuáles son esos países? Aquí aparecen la gran mayoría de ellos, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Australia, New Zealand, India, Sudáfrica, United States, Canadá, tenemos Caribbean Island. Tenemos en Sudáfrica, tenemos Kenia, New Zealand, bueno, todos estos sitios en los cuales se habla inglés como idioma nativo. Muy importante tener eso en cuenta porque una cosa es que hablen inglés, ¿cierto? Y otra cosa es que el idioma de ellos nativo sea el inglés. Entonces, en este caso vamos a seleccionar los países en los cuales las personas hablan inglés como idioma nativo, ¿listo? Serían estos países, más o menos unos 12 países. Y entonces, esa es la idea, voy a mostrarles ahora que dice su misión. Su misión es explorar un país en donde se habla inglés y hacer una guía de turismo para ese destino. Ese es el proyecto final de este periodo. Dice, toma tu vuelo. Entonces, tomamos acá el vuelo y vamos inmediatamente a este menú en donde dice que a preescolar le correspondió qué país. Vamos a ver cómo están ustedes de banderita. Canadá. Canadá, muy bien. Ese le correspondió a los niños de preescolar trabajar en el English Day. Luego tenemos elementary. Elementary, entonces sería que elementary son primaria. ¿Qué país sería? Irlanda. 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 Grade 6, grado sexto, ¿qué país le correspondió? No sé, pues. Kenia. Kenia en África. ¿Listo? Great. Jamaica. Jamaica. OK. Jamaica, Caribbean, Island. La verdad, seleccioné Islas del Caribe para grado séptimo porque son más o menos como unas siete islas que en las cuales se habla inglés como idioma nativo. Jamaica, Haití, está Beli. Hay varias. Ahí en Centroamérica son unas islas muy pequeñas, caribeñas, muy bonitas, de un gran turismo, que yo sé que las podemos utilizar muy bien para hacer una muy buena presentación en el English Day. Grado octavo, India. India. Grado noveno. Reino Unido. Grado décimo. Reino Unido. Reino United Kingdom. Grado once. Nueva Zelanda. Australia. Australia. Y los otros. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Muy bien, entonces ahí tenemos, vamos a emprender ese viaje y la idea es que en el English Day nosotros podamos hacer una gran actividad. Dice, welcome to Caribbean Island. ¿Qué debemos tener en cuenta para este proyecto final? Datos interesantes de estos países. Vamos a también hablar sobre los lugares turísticos que hay en estos lugares. Vamos a mirar las tradiciones, las celebraciones, todo lo que tiene que ver con ellos, toda la información. Entonces, pues vamos a conocer muchas cosas a través de este English Day. Entonces, eso es lo que les quería mostrar del proyecto final que vamos a tener para este periodo. Volvemos a nuestra guía y aquí en la guía viene en esa sesión cinco el proyecto final y viene también Duolingo Assignment. Ustedes saben, les he venido diciendo que siempre vamos a tener Duolingo. Prácticamente en el Santiago Vila desde sexto hasta grado 11 se trabaja con la aplicación. Entonces, no la borren, siempre ténganla porque la vamos a trabajar. ¿De qué forma la vamos a trabajar, chicos? Lo vamos a hacer en clase. Por decir algo, el día de hoy yo les digo, vamos a trabajar hoy una unidad de Duolingo. Por favor, Valerie, compártame pantalla e ingrese a su Duolingo, por favor. Entonces, usted me comparte pantalla y entra a su aplicación y usted hace su actividad. Y todos al tiempo deben estar haciendo la actividad en su celular o en su computador. La van haciendo ahí de una vez. Cuando yo les diga, listo, ya terminaron la actividad, que sí, ya la terminamos, diez minuticos, ya la hicimos. Entonces, voy y miro y les comparto a ustedes de una vez en la aplicación que yo tengo, si realmente quienes la hicieron y quienes quedaron pendientes. De pronto les doy más plazito a los que queden pendientes y ya. De una vez sacamos la nota. Todas las actividades se hacen en clase. Muy importante que asistan a la clase, porque todo lo hacemos acá, ¿sí? Entonces, ahí tenemos eso para que ustedes tengan muy en cuenta. La rúbrica de evaluación aparece en la guía. Esta rúbrica de evaluación dice lo que les voy a calificar en este periodo. Ustedes saben que sacamos tres notas. La primera nota se llama quizzes online. Significa que cada vez que tengamos clase, yo les envío el link de asistencia. Y en ese link de asistencia hay una pregunta que es un quiz de lo que vimos ese día en clase. Eso tiene una calificación. ¿Listo? Entonces, la nota del saber es la nota de esos quizzes. La nota del hacer es la nota del video del día del inglés. Y la nota del ser, que es lo más importante para mí, porque en la planilla vale el 40%, es el ser. El ser es la participación de ustedes en clase. Muy importante que en la clase de inglés es asistan, pero también que participen con una muy buena actitud. Si hay que encender cámara en algún momento, lo hagan. Si hay que hacer una exposición, la hacen en clase. Si hay que hacer alguna actividad, se hace y se envía en el momento de la clase. Eso se llama participar. ¿Cierto? Entonces, pues esa es la idea de esta guía. Quiero que de pronto la impriman y la tengan ahí siempre que tengamos clase. Porque si se dan cuenta, hay unas lecturas, hay unos textos un poquito larguitos ahí que de pronto es necesario tenerlos para no ponernos a transcribirlo en el cuaderno. Sí, lo que podamos ir haciendo ahí en la fotocopia. Hay espacios para completar. Entonces, lo que podamos hacer ahí en la fotocopia se puede hacer de una vez ahí. ¿Listo? Para no perder tiempo transcribiendo. Entonces, esa es la idea. Yo les voy a enviar el PDF para que lo envíen a imprimir y lo tengan ahí a mano. Cada vez que tengamos clase, yo les digo, bueno, mire, la sopa de letras. Entonces, cinco minutos para que la hagamos. Háganla y envíenme la foto al WhatsApp. Entonces, ustedes la tienen que ir haciendo. Y mejor tener ahí impresa la guía para no tener que ponernos a escribir todo eso ahí en el cuaderno. ¿Listo? ¿Está claro, chicos? Sí, chicos. Esta es la forma de trabajo que vamos a tener en este periodo. Si ustedes se dan cuenta, pues, como nos vamos a tener siempre las clases, los martes dos horas y el viernes una hora, ¿cierto? Entonces, en el horario de clase vamos a ir desarrollando todo. Todo lo vamos a ir haciendo con calma en la clase. ¿Listo? Y de una vez, cuando yo les diga, ya me envían, por favor, tal actividad, la hacemos acá. Y apenas terminamos, me la envían al WhatsApp y ya queda usted con eso enviado. Y yo voy calificando solo lo que me envíen al grupo de Inglés 7-1. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces, de una, cuaderno en mano y vamos con la primera actividad. ¿Listo? Primera actividad, por favor, escribamos el título de la guía. Adventures Around the World. Aquí se las estoy proyectando para que la tengan ahí. Adventures Around the World. Por favor, escribimos el título de la unidad didáctica. Y de una vez, tercer periodo. ¿Cómo decimos tercer periodo? Mírenlo, aquí está. Ter-fear. Periodo tercero. ¿Listo? Adventures Around the World. Aventuras alrededor del mundo. Profe, si me salgo es porque la banda del internet está muy bajita. Ok, no hay problema. Yo estoy pendiente. Cualquier cosa los estoy admitiendo. ¿Listo? Ok, profe. Profe, y para otra cosa es que yo estoy entrando desde el celular de mi abuelo y la que está en los grupos de mi mamá. Ah, entonces yo necesito que usted me escriba y me diga, profe, hágame favor. Ah, no, hay que escribirle al profesor Lucho, él es el administrador del grupo. Sí, señora. Y como mi mamá trabaja todo el día, prácticamente todo el día, entonces ella llega hasta la noche. Entonces hay que ir al grupo. Yo les doy plazo, por ejemplo, hoy tenemos clase, vamos a hacer la clase a uno y dos. Yo le doy plazo toda la tarde hasta que ustedes me envíen, me tienen que enviar en el mismo día. ¿Listo? Bueno, señora. Bueno, ustedes aquí dice Adventures Around the World. Listo, vamos directamente a las actividades. Ustedes la primera, escribimos sesión, sesión one, planning my trip. Sí, sesión uno, planeando mi viaje. ¿Listo? Por favor, escribimos en el cuaderno. Sesión one, planning my trip. Planning my trip. Hoy vamos a hacer el punto número uno y el punto número dos. ¿Listo? Porque no tenemos sino solo una hora de clase. Entonces vámonos con el punto número uno, country. Yo ya les di como una chivita aquí para este, para esta primera pregunta. Y es que en la primera pregunta dice países, country. Dice, make a list of all the English speaking countries you know. Dice, haga una lista de los países donde se habla inglés que usted conoce. Entonces, a través del chat de Zoom, chicos, escríbanme en el chat, speaking countries, English speaking countries you know. Ahorita cuando les mostré el Genially del English Day, ahí habían varios, ¿cierto? Ya les conté qué país le correspondió a cada grado. Entonces, vamos a ver si lo recuerdan. Dice, make a list. Entonces, vamos a hacer un listado de países en donde se habla inglés. Make a list of all the English speaking countries you know. ¿Listo? Dice, you have one minute. Tenemos un minuto para hacerlo. Entonces, escribamos a través del chat. Ya tengo por ahí unas respuestas. Voy a empezar a leer la participación en el chat. Dice, United States. United Kingdom, Canadá, Irland, United States, New Zealand, Irland. Ok, muy bien, Juan David, Valery. New Zealand, Nueva Zelanda, Jamaica. Muy bien. ¿Listo? ¿Qué otro? ¿Qué otro país? Bueno, vamos entonces allá en el cuaderno a medida de que me van participando aquí en el chat. Vayan colocando allá en el cuaderno. Número uno, Activity One, Country. Y vamos a poner esa lista. Lista de países donde se habla inglés. Entonces, número uno, Country. ¿Viste? Y vamos a colocar el listadito. Entonces, Canadá, Irland. Canadá. Ahí te las estoy enviando. Irland. Porque hay que escribirlas en inglés. ¿Listo? Irland. Australia. ¿Qué otro? New Zealand. New Zealand. ¿Qué otro? United Kingdom. Muy bien. Juan David, gracias. United Kingdom. United States. United States. Profe, ¿de modo de escribir la pregunta? No. Solamente escriba número uno, Country. Y ya, de una vez empezamos a hacer... Profe, yo escribí toda la pregunta y ahí sí escribí la respuesta. Bueno, si quieren poner la pregunta, escríbanla. Pero, pues, como para hacerlo más rápido y más ágil. ¿Listo? Por eso yo les digo, impriman la guía para que la tengan ahí a mano. Y si tienen impresa la guía para la próxima clase, no hay necesidad de escribir todas las preguntas. ¿Listo? Solamente en el cuaderno vamos a ir a desarrollar. ¿Listo? Julián Felipe me dice África. Entonces, acordémonos que en África hay unos países que es Kenia, en el cual tiene como idioma nativo el inglés. Entonces, África no, sino Kenia. Kenia es un país africano, ¿cierto? Entonces, Kenia. United States. New Zealand. Kenia. Haití. Muy bien. Jamaica. Tenemos Barbados, que es otra isla caribeña. Tenemos también Bélis, que es una isla pequeñita que queda ahí al pie de México. También vamos a ubicar, ya colocamos Irland. ¿Sí, cierto? Irland. Irland. Muy bien. Vamos a ubicar China. Vamos a ubicar también, ah. Miremos a ver qué otro. Sí. Perdón, perdón, acá me confundí. No es China, es India. India. ¿Listo? Corrijan ahí. China no, India. Listo. Muy bien. Bueno, ahí ya tenemos ¿cuántos? ¿Cuántos países tenemos ya? 12. Yo tengo 10. Yo tengo 9. Listo, muy bien. Voy a colocar, voy a dejar un momentico de compartir aquí y voy a colocar por acá en Google, English Speaking Country. A ver, que nos vale, a ver si complementamos más. English Speaking Country. Entonces, ya les comparto para que ustedes puedan ver la búsqueda. English Speaking Country. Entonces, tenemos aquí, Bélis, Canadá, Domínica, que son islas pequeñitas. Miremos a ver más elementos. Dice, List of Majority Native English Speaking Country. Guyana, Irland, Jamaica, Malta, New Zealand. Están, miremos las que no tenemos para que completemos el listado. Trinidad, Anso, Vago. ¿Cuántas son, profe? Vamos a hacer como mínimo, hagamos más de 10, como mínimo unas 15. ¿Listo? Barbados, Bélis, Bahamas. English Speaking Country. Entonces, recuerden que es la forma correcta de decir países que hablan inglés. English Speaking Country. English Speaking Country. Bueno, voy a mirar, a ver, en otra, en otra, en otra búsqueda, a ver, English Speaking World. List of countries where English is official. Vamos a mirar qué listadito encontramos acá. Aquí tenemos Bahamas, Barbados, Bélis, Botsuana, Camerún, en África, Camerún. También, sigamos mirando, India, Irlanda, China, Liberia, Nigeria, Nigeria, Pakistán, Filipinas, 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 listo, muy bien, Singapur, Singapur, Singapur. Ya tenemos Trinidad, Anso, Vago, ¿cierto? Trinidad, Anso, Vago, ya está. Listo, yo creo que con esa, ya tenemos 15, ¿cierto? Sí. Sí, señora. Muy bien, muy bien. Pasamos al punto número dos. Entonces, vamos allá, después, en su cuaderno, número dos, activity number two. Activity number two is be happy travel. In this case, we have a link. Tengo un link, el cual lo voy a compartir por el grupo, y este link, pues, lo tenemos que desarrollar, ¿listo? Entonces, yo les comparto el link por el grupo, y ustedes lo van haciendo al tiempo conmigo. ¿Listo? Ya se los voy a enviar acá, English, English, 7-1, 7-1. Entonces... ¿Profe, no es más fácil enviarlo por el chat del Zoom? Sí. Lo voy a enviar, lo voy a enviar por ambos lados, ¿listo? Today activity, lo envié. Sí. Lo voy a enviar acá también por el chat del Zoom, por todos los lados se los envío, ¿listo? ¿Tú que copiar las preguntas? No, no hay que copiarla, simplemente vamos a hacer el trabajo acá en línea con el link que les acabé de enviar. ¿Listo? ¿Ya les dejo el link? Sí, sí, sí. Listo. Entonces, vamos a abrirlo. Se llama Be Happy Travel. Dice, ser feliz viajando, ¿cierto? Entonces, para muchas personas, viajar es motivo de gran felicidad, por lo menos a mí me encanta viajar. Entonces, dice aquí, Read the text and decide what kind of tourism do these people live. Drag and drop. Dice, lea los textos y decida qué clase de turismo le gusta a esta gente. Entonces, tenemos en el número uno a Natalie, number two, Mia, number three, Rose. Tenemos tres chicas, Natalie, Mia y Rose. Vamos a leer y vamos a colocar, dice drag and drop, quiere decir, agárrenlo y suéltelo. Entonces, vamos a agarrar ese título, cultural, tourism, adventure y recreational y lo vamos a poner donde le corresponda. Entonces, vamos a hacer esto así. Pero no lo vamos a hacer así a la loca como lo estoy haciendo yo, sino que tenemos que leer. Tenemos que leer para poder mirar qué título le ponemos a lo que ellas escriben ahí. ¿Listo? Entonces, vamos a ver con la primera. Natalie, traveling is so exciting. ¿Y eso le llega a usted? Señor, dice acá. Natalie, traveling is so exciting. Personally, I like challenging myself when I am in a foreign country. I love having adventures, doing a lot of different activities, mountain climbing, bungee jumping, canoeing, trekking, surfing, and more. Or, I like going to strange places and doing all kind of things, walk the Great Wall in China, scuba diving in the Polinesia, surf in Australia, or ride a camel in ages. Here are the photos. Entonces, ella está diciendo que disfruta muchos deportes extremos, le encanta viajar, las aventuras. Entonces, ¿qué título le ponemos? ¿Qué tipo de título le gusta? Adventure. 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 Okay. Mia, number two. Mia, traveling is the best way to enjoy your free time. For me, it means going abroad and rest. Now, places, new people, new lifetimes. Are you sick and tired of everything? Go to a place where nobody knows you. That's the best way to get all your travels. It's your opportunity to enjoy life and be yourself. Imagine, to some bottle in the Caribbean, you inhale the fresh ocean air, wash the blue-green waves, hear the cries of the sea bull. Isn't that right? ¿Cómo se llama tercera? Entonces, aquí, Mia está diciendo que le gusta irse y alejarse del mundo en una isla caribe donde nadie la conozca, olvidarse de los problemas, relajarse, broncearse. Recreacional, ¿no? Recreacional. 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 Ok. La cogen y la ponen ahí. Muy bien. Y la última sería la primera, ¿no? Cultural. Bueno, vamos a leer. Dice Rose. I think that different people travel for many reasons. For me, traveling is a wonderful opportunity to experience other ways of life and culture. I travel to know new lands, people, culture. It's a good opportunity to learn about a country's history and traditions. I like seeing how other people live, what they do, what they eat, and what they believe. You can explore Machu Picchu, see Paris, from the top of the Eiffel Tower, or visit a museum in New York. It's incredible. Está diciendo que es increíble conocer la cultura, conocer las creencias de las personas. Entonces, ya sabemos que ahí sería cultural tourism. ¿Listo? Entonces, todos viajamos por aventura, o viajamos por recreación, o viajamos para conocer la historia, la cultura, los museos, ¿cierto? Muy bien. Vamos ahora con las imágenes. Ustedes dicen que una de las imágenes, ¿quién es Mía, quién es Nathalie, y quién es Rose? Vamos a ponerle aquí el rojo. Profe, sería 1, 3, 2. Bueno, vamos a mirar. La primera sería la 1, la de la mitad, la 2, y la... Bueno, esta que estoy señalando aquí, ¿quién es? ¿Nathalie, Mía o Rose? Nathalie. Nathalie. Bueno, entonces vamos a poner ahí dos que es... Ah, no, uno, ¿cierto? Uno que es Nathalie. Muy bien. Aquí dice que a ella le gusta montar en camello, ¿cierto? Montar un camello en Egipto. Muy bien. Pero no se puede en el celular. Sí, sí lo puedes hacer. Sí, yo lo estoy haciendo por el celular. Dale, inténtalo. Bueno, vamos a mirar las gafas. Unas flechas ahí, Nathalie. La de las gafas que está como mirando. Dos. Dos. La tres. La tres. La tres. Rose. Y por último tenemos a Mía, que le gusta estar en la playa relajada. Dos. Dos. Listo, muy bien. Dos. Ahora, vámonos con, ya la, esta ya la hicimos, unir las fotos, ya pusimos ahí los números. Vamos ahora con la C. Dice acá, escriba el nombre de la persona de la oración. Ustedes dicen, ¿cree que las personas viajan por diferentes razones? Rose. Entonces, vamos ahora a mirar acá. Está interesada en la historia de los países. ¿Quién? Rose. 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 No, Rose. Rose le gusta viajar por cultura. Por cultura, profe, sí. La historia de los países. Muy bien. Los esports. ¿A quién ama los deportes? Nathalie. Nathalie, profe, Nathalie. Nathalie. Escribimos tal cual como se debe escribir para que cuando nos califiquen la actividad nos quede bien. Nathalie, ¿listo? Bueno, siguiente. Prefers to go to a relaxing place. Mira, profe. Nathalie. Mira, muy bien. Ahora, ¿prefers to visit unknown places? Prefiere visitar países desconocidos. Nathalie. Mira, profe. Nathalie. Lugares desconocidos. Mía, ¿cierto? Mía, dice por acá. No, es Rose. Rose. Miremos a ver Rose. No, no dice conocer nuevas... Ah, no, es Nathalie, es Nathalie. Nathalie dice por acá que... No, no dice... No, no dice. No dice, sería mía, ¿no? Mía, profe, mía. Bueno, vamos a poner ahí mía, vamos a ver si nos queda bien. Vamos a hacerle caso a Jesús. Mía. Sigue. Lugares to go where nobody knows her. Le gusta ir donde nadie la conoce. Ah, esa sí es mía. La que... Esa sí es mía, profe. Es donde nadie la conoce. Entonces, la de arriba no es mía. ¿Quién será? Rose. Nathalie, profe. Donde nadie la conoce. A ver, por acá dice. Prefiere visitar lugares desconocidos. Pues Rose es como la más aventurera, ¿no, profe? Bueno. Le gusta visitar más lados, ¿no? Bueno, vamos a poner ahí. Vamos a mirar la última. ¿Ama el arte? ¿Quién ama el arte? Ir a los museos y todo eso, culturales. Rose. Esa es Rose, profe. Esa es Rose, profe. Bueno, entonces le colocamos ahí a la de los lugares desconocidos a Nathalie. ¿Listo? Porque es de aventura. Y a Rose, que ama el arte. Vamos a ver si nos queda bien. Vamos ahora con esta. Dice, escribe la actividad según la imagen. Entonces, esta es Don Battle in the Caribbean, que es broncearse en el Caribe. Esta, ¿cuál sería? Surprear. Surprear. La tenemos que copiar tal cual como está aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.